Todo correcto, hay muy buena convivencia en los distintos partidos y como corresponde en toda cuestión que hace al fortalecimiento de la democracia. ¿Por algunos minutos se demoraron algunas mesas? Sí, una sola mesa se demoró, tuvimos problemas con la responsable de mesa que no acordaba ni dejaba participar a los fiscales y a los distintos responsables de los partidos pero se demoró media hora más o menos. ¿La única mesa con demoración? La única mesa, el único inconveniente en la mesa 43. ¿Están en comunicación los fiscales de los partidos para saber cómo es en otras escuelas? ¿Usted tiene conocimiento? Sí, sí, estamos permanentemente en comunicación. Hay un comando electoral central y estamos ahí recepcionando toda la información y estamos permanentemente viendo cómo se está desarrollando el acto. ¿Sabes si en alguna otra escuela hubo problemas? No, no, muy pocas escuelas. ¿Todo con normalidad? Todo con normalidad. ¿Puede ser una jornada extensa con respecto a lo que se puede demorar el votante en el cuarto oscuro, teniendo en cuenta la cantidad de listas? Sí, el único inconveniente que vemos es ese. Pero tratándose de las PASO, pensamos que teóricamente tendría que estar finalizando. Se va a complicar el recuento de votos. Pero pensamos que siete y media, ocho, ya va a estar cerrando todo. ¿Cómo empezó todo por aquí? Todo re bien, todo dentro de los canones normales, un acto democrático y con mucho respeto de todos. Muy bien. ¿No hubo demora para arrancar aquí en esta mesa? No, no, para nada. Empezamos a las ocho en punto. La gente bien, bien, una rapidez impresionante. Una de las mejores mesas. Ya, cuénteme, en cuanto a la cantidad de tiempo que puedan demorarse en el cuarto oscuro, ¿esto cómo lo van viendo? Y en la cantidad de tiempo, bueno, hay gente que hace tatetí, otra gente que hace, que elige qué votar. Hasta ahora no han demorado mucho. El que más ha demorado ha sido una hora, hora y media, porque no sabe qué votar. Hay muchas listas, está todo muy bien organizado, así que usted va a llevar muy bien el día. ¿Como fiscal? Sí, así es. ¿Y votás en la misma mesa? Voto en la misma mesa. Sí, bien, bien temprano. Y ahora esperando, pero no hay tanta gente. Sí, la verdad que sí. Vine temprano porque dije así me desocupo temprano. ¿Siempre viene temprano? Sí.